Como cada semana, medio pasaje te trae lo mejor de la música nacional. Es por eso que te contamos que uno de los festivales más esperados que nos trae este mes de junio es el Country Fest, un evento que reúne a los mejores artistas de este género musical en Oxapampa, convirtiéndolo en una verdadera fiesta. Es por eso que para darnos más detalles, Julio Terrazas, participante del festival, habló con nosotros. Esta vez viene el séptimo Oxapampa Country Fest, que es una magia inmensa. Nuevamente he sido invitado. Hay varias agrupaciones de tanto Brasil, Argentina, bandas de aquí mismo, de Perú. Y bueno, un servidor, yo soy 100% mexicano, radicado en Denver, Colorado, que realmente estoy súper contentísimo de estar aquí con ustedes. Todo un fin de semana con la mejor música country, el cual reunirá a distintos países latinoamericanos para disfrutar de artistas de varios países. A esto se le suma toda la mística y la cultura de Oxapampa, la cual hará de esto un momento inolvidable. Tenemos preparado una gran sorpresa, un regalo que yo les prometí desde hace tiempo para todos los hermanos peruanos. Y bueno, también mucho, muy especial para todos los Oxapampinos. Hay un tema que tenemos como de sorpresa, que ese se va a dar a conocer el día del evento. Sí, sí, va a quedar en hall para el día del evento que sea una gran sorpresa. Así que ya sabes, pasajero, disfruta de la mejor música country en este fin de semana y vámonos a divertirnos a Oxapampa. Julio Terrazas nos hace la invitación para que nos divirtamos de la mejor manera. Un saludo, mucho, muy especial y súper agradecido para todos los chicos de Medio Pasaje. Están súper invitados para este gran evento del séptimo Oxapampa Country Fest, que va a ser de lo mejor, de lo mejor. Así que ánimo vaqueros, juro para adelante y ¡híjá! ¡Vámonos! Y terminamos esta secuencia de música nacional contándoles a todos los amantes de la música peruana que siempre buscan nuevos artistas, que el ex imitador del Pájaro Gómez de Vilma Palma, Jonathan Angles, acaba de lanzar su primer videoclip como solista. Fue un duro trabajo, más o menos unos seis meses. Primero se hizo la canción con el productor musical Arthur Arista, que lo pueden encontrar también en Facebook. Y después de poder sacar la canción, se contrató y se invitó a que formase parte de nosotros el productor de video, Mauricio Lucena, es un productor conocido aquí en Perú, es un gran productor, todos son personas increíbles y la verdad que estuvo como locación aquí en Lima, donde también estuvo la modelo Lorena Celis. Sin duda este es un gran momento para el artista que luego de su éxito rotundo como imitador del cantante argentino, busca brillar por sí mismo y lo hace de la mejor manera, mostrándonos todo su talento para el deleite de sus fans. Es un toque más vintage, entonces lo que yo espero de que a las personas le gusten, es algo nuevo. La canción también es pop rock, es un poco diferente, así que bueno, espero que la gente lo tome bien. Mis expectativas básicamente son que a la gente le guste, pero igual el público tiene la última decisión y vamos a ver qué opinan. Si quieres oír la versión completa de esta nueva canción y estar al tanto de las próximas movidas que hará Jonathan Angles, él nos invita a que lo sigamos en las redes sociales. Perfecto, mi nombre es Jonathan Angles y quiero invitar a todos los televidentes de medio pasaje a visitar mis redes como Facebook como Jonathan Angles o Jonathan Angles Espacio Pájaro Yo Soy o mi Instagram para ver ahí un poco las fotos un poco atrevidas Jonathan Angles o también en YouTube como Jonathan Angles Oficial. ¡Gracias!